La primera actriz Rosario Prieto, en estado crítico tras sufrir infarto. La primera actriz, Rosario Prieto se encuentra en grave estado de salud, luego que el pasado viernes, 24 de junio sufriera un infarto. Así lo informó la Fundación Parkinson Caracas en su cuenta de Instagram. En ese sentido, detallaron que los médicos estabilizaron a Prieto. Sin embargo, está en estado delicado en unidad de cuidados intensivos, a la espera de una cirugía delicada, para que termine de estabilizarse. Tampoco identificaron en qué centro de salud se encuentra recluida. El presidente de la Fundación Parkinson Caracas se comunicó con su médico tratante Dr. Roberto Contreras, neurólogo especialista en Parkinson, para que esté presente debido a la patología neurodegenerativa como enfermedad principal. También conversó con su hija Carolina, quien le comunicó que su mamá, la tenían en cuidados intensivos, y que su estado de salud es delicado pero la tienen estabilizada. Rosario Prieto está a la espera de que le hagan un cateterismo stent, escribió Fundaparka en la publicación. Rosario Prieto es recordada por su impecable trabajo en telenovelas, teatro y películas, como Estacia Briseño en el año 1994, en Pura Sangre, transmitido por Radio Caracas Televisión, RCTV. Asimismo, en su haber, cuenta con más de 120 dramáticos televisados, más de 50 obras de teatro y 20 filmes. Bueno es todo por ahora, muchas gracias por ver mi video, hasta la próxima.